Desde la presidencia del Consejo Municipal de San Gil fue socializado el tema en otros proyectos que están en la agenda de estudio, análisis y debate. Ya hicimos una edición anterior por 1.800 millones, una edición de trámite en la cual el Consejo Municipal, los 13 votos nos corresponde de hacer el control político, vienen directamente para que es el fortalecimiento de lo que tiene que ver con la salud, con las ARS, las EPS, en cuanto a los recursos de ellos, tenemos el 99% de cobertura en el municipio de San Gil, por ese lado no tenemos ningún problema, simplemente son recursos que llegan y se van a adicionar. Además comentó que están los proyectos relacionados con la asignación salarial del alcalde, el personero, y buscar recursos para el INDER San Gil. Y quiero decirles que en este momento donde estuviéramos en categoría cuarta, pues el sueldo del administrador estaría en 7 millones de pesos. Con este proyecto se llega el reajuste a 5 millones 600 mil pesos, que es el sueldo del ejecutivo municipal y también el del personero. Falta debatirlo en segundo debate. También se han presentado proyectos de una edición de 9 millones que le correspondió también a la concejal Cindy, que le di la ponencia, porque esta presidencia lo que ha basado es darle la participación a todo el consejo municipal. Y también fortalecer al instituto del INDER. O sea, nosotros queremos, mediante una ley que salió nacional, el gobierno departamental ya acogió, que era fortalecer el instituto de deporte a nivel de Santander. Nosotros lo que buscamos con esto es fortalecer nuestro instituto de San Gil. La idea es que el 2% de la estampilla Pro Deportes se quede para el INDER de San Gil, anotó el corporado presidente. Además, en la agenda de sesiones están otros temas. Estamos prestos para tocar los temas que desde un principio le he dicho entre los medios de comunicación, el tema nuevamente del hospital, el tema de la variante, el tema que nosotros referimos, el compromiso del gobierno departamental al señor gobernador. Ya le enviamos la solicitud para que seamos atendidos. Ya le enviamos una carta hace más de 15 días y ahora se va a conectar a través de nuestra plataforma MID para poderle decirle al consejo municipal los proyectos que hay en la gobernación para el municipio de San Gil. Así como vino el secretario del interior, el doctor Camilo Arenas, y estuvo en la sesión a nivel virtual y la comunidad pudo expresarle los requerimientos que tienen, las preguntas y también los concejales, en el cual hablamos de la entrada, de las salidas del municipio de San Gil referente a la que nos puedan traer también los fines de semana lo que tiene que ver con ese grupo especializado en el COVID-19, lo que tiene que ver también con seguridad. Esto fue parte del batallón. El presidente convoca a la comunidad para que participe en las sesiones virtuales en los temas que surjan